Gracias Javier, sin preparación, ¿qué puedo decir? No hay script tampoco. Pues he pensado mucho lo que es el tercer mundismo y pues todo lo que puedo decir es que esa frase de no hay peor enemigo para un mexicano que fue mexicano, por favor pídenme a la basura, lo suplico, y la tranza no avanza, por favor que no sean nuestras frases de mexicanos, vamos para arriba, con esto del puerco de Donald Trump, olvídense de los gringos, esto nos va a hacer más mexicanos y trabajar más duro y no estar supeditados, ojalá no tuviéramos relación alguna, sé que es imposible con Estados Unidos, yo no quiero saber nada de Estados Unidos, ahora que México sea una chingonería como lo es, todos los mexicanos, la raza indígena, la raza de bronce, que brille, los chinos lo lograron, sí, hay mucho que aprender de eso, y nada de cangrejos, vamos a crecer, let's do it.